Bueno, muy buenas gente, soy Dekar, bienvenidos al canal del Reino de Neverland y quería hacer un vídeo de algunas compritas que han ido llegando yo digo, me gustaría haber hecho muchos vídeos de este tipo porque a mí me encantan los vídeos de compritas pero bueno, no he podido y como el otro día hicimos un podcast en directo en directo en la Algeciras Gaming pues bueno, nos invitaron, desde aquí darle las gracias a los chicos de la organización yo personalmente conocía tanto a Selu, que es el presidente como a Jure desde aquí os mando un fuerte abrizo, un saludito muchas gracias por portaros con nosotros como os portasteis luego conocí también a muchos otros que, perdonad si no me acuerdo de los nombres, soy muy malo para los nombres pero también Bernard, que fue Bernardo, estuve charlando mucho con él y la verdad es que quedé encantado vamos, hablo por mí, hablo por todo el equipo del Reino fue espectacular como nos tratasteis fue increíble como, coño, como lo recibisteis el sitio donde pudimos grabar el podcast era, vamos, más de lo que hubiéramos pensado la verdad es que estaba todo muy preparado todo muy profesional y yo desde aquí invito a toda la gente pues, que se acerquen porque aparte de que, bueno, es un sitio donde puedes reunirte con amigos con gente que toca el mundillo en el que tú te mueves había mucho retro de hecho se centraba más ahí en el aspecto retro y, bueno, pues tenían de todas las consolas con todos los juegos, juegos míticos luego tenían un expositor donde podías, pues bueno conocer un poquito la historia de este mundillo desde todas las Amstrad en mi Atari hasta, no sé la Playstation 2, esta que hubo para desarrolladores el Virtual Boy, también lo tenían allí tenían las primeras, la Xbox todos estos modelos súper chulos la Neo Geo, el Roi de los videojuegos y otras muchas cosas muchas Game Boys de todos colores desde todas las ediciones y la verdad es que estuvo francamente muy bien y nosotros pues no podemos estar más encantados luego tienen sus zonas de compritas de merchandising y demás y la verdad muy bien muy encantado con cómo nos trataron y ya os digo, allí pues bueno vino Sergio el amigo máquina de series Sergio del Reino y bueno, me trajo cositas pues entre muchas de ellas algunas que son drogadura como yo le digo que me quiere meter en el mundillo de de diablo y prácticamente a día de hoy sin darme apenas cuenta pues tengo todos los diablos ¿no? y bueno, me faltaban tanto el 1 como el 2 y Sergio pues me los regaló bueno, el no, el 2 me pilló una edición bastante interesante bajo mi punto de vista que él me dijo además que estaba baratita que había que pillarla y digo pues venga va me tiro me tiro a la piscina porque sí me llama mucho la atención a mí yo nunca he jugado a Diablo pero coño yo oigo hablar a Sergio y a muchas otras a muchos otros colegas del medio y me parece que es un mundillo que me estoy perdiendo y me gustaría por lo menos probarlo y opinar con un poco más de criterio ¿no? porque no nunca es una saga que ha sido siempre muy orientada al género del PC y yo nunca he sido un PCero y siempre he jugado en consolas vaya entonces pues he tenido la oportunidad de tener el Ripple of Soul en PS4 que me lo pillé y tanto ya os digo el 1 y el 2 pues están en PC y el 2 pues lo tengo una edición bastante bonita y voy a enseñaros las comprillas ¿vale? para empezar la estoy cerrando aquí algo que yo deseaba hace bastante tiempo y es la edición coleccionista de Ni No Kuni la edición coleccionista que salió en Japón del juego DBS ya sabéis que pues bueno este juego en sí contiene Ni No Kuni tal cual pero lo que no contiene es la parte de la bruja blanca ¿no? que ese fue el añadido que le metieron a Playstation 3 cuando salió el juego bueno lo estiraron bien no está malamente esa parte pero que digamos el juego tal cual es hasta el final cuando descubrimos toda la verdad ¿no? por así decirlo y luego esa parte de la bruja blanca es un añadido para bajo mi punto de vista muy bueno pero que aquí lo tenemos todo metido excepto lo que os digo de la bruja blanca y es preciosa yo este es un juego que le tengo mucho amor todo por supuesto en japonés esta edición nunca ha salido aquí y en Amazon por 28 euros la pillé bueno la pilló Sergio y ya le voy a vivir la pasta y allí me la trajo y la verdad es que yo es un juego que le tengo ya os digo mucho cariño porque en una época como fue la pasada generación al principio pues hubo cosas del género que a mi me gusta del género jrpg había bastante rpg occidental fue fue como el principio del rpg occidental ya en consolas no pasaron a a formar parte del plantel consolero sagas como fallout como the elder scroll y otras muchas que hay por ahí perdidas diablo incluso que estábamos hablando antes pues the witcher 2 incluso también ya empezaron a venirse al tema de las consolas entonces ya el rol occidental pues fue instaurándose en nuestra en nuestra manera de entender el mundillo de los que nos gustaba pues los jrpg el rpg oriental y la verdad es que muy contento muy contento porque luego hemos visto como sabes como más efect como dragons o incluso los dark souls y demon souls que siendo pues orientales vienen enfocados al rol occidental como luego por ejemplo títulos como dragon dogma de capcom una compañía japonesa como ha hecho un rpg occidental viendo que pues bueno estaba en auge la cosa y ni no kuni pues coño fue de esas cositas que nos llegó japonesas que tanto yo echaba de menos level 5 además que son unos maestros en esto del jrpg cosas como dragon quest 8 dark cloud dark clonicles rogue galaxy todo no se hablan por si solo sus títulos y la verdad es que fue una maravilla yo recuerdo que cuando hablé de este juego yo le daba un 10 siempre daba un 10 y era por las sensaciones que me había causado porque volví a la magia volví a sentirme como un niño manejando pues a oliver y la verdad es que muy contento además aquí detrás no solo está level 5 aquí detrás está el estudio biblia que madre mía han hecho un trabajo soberbio con este título y luego el trabajo de traducción que se hizo en España pero el de DS nunca nos llegó yo desde aquí quiero hacer un llamamiento y recomendaros que la versión de DS tenéis la traducción hecha por mi amigo Luis Salas Luis es un crack se ha currado la traducción del 10 tanto él como su colega un colega suyo que espero que algún día estén en el reino que tenemos que buscar un huequito para hablar de ello y que nos cuente un poco pues como fue el proceso de traducir un juego directamente del japonés al español como Nino Kuni que pues bueno no es escueto en cuanto a diálogos y la verdad es que tiene que estar bastante interesante saberlo vaya bueno vamos a pasar a otra comprilla bueno en este caso regalo regalo de Sergio muchísimas gracias amigo Sergio y es pues la primera novela oficial de Metal Gear Solid el juego tal cual salió todo está aquí todo está pues en sus les voy a decir ahora mismo 351 páginas uff no no es corto donde lo veis y la verdad es que nos cuenta directamente toda la historia ocurrida en Shadow Moses bajo este héroe legendario Solid Snake y su enfrentamiento contra Liquid Snake y yo esto lo había visto bastantes veces pero no sabía si era como algo que había escrito alguien relacionado con el juego pero cuando ya me enteré que era la historia tal cual del juego pues dije hostia esto hay que detenerlo porque la historia del primer Metal Gear bueno la historia de Metal Gear es fascinante en todo su esplendor y todo el compendio de ella pero la del 1 me pareció brutal y este libro si no te gusta incluso Metal Gear o no quieres jugar al primer juego porque te parece una mecánica muy arcaica o muy tosca yo te recomiendo que te leas el primer libro porque te va a situar muy bien incluso el libro explica mejor las cosas que el juego como siempre se suele decir el libro siempre mejor que la película en este caso no es que el libro sea mejor que el videojuego pero si que está como mejor explicado para la lectura o para esa persona que agarra esto sin saber o nunca haber jugado Metal Gear creo que aquí viene muy bien explicado te dan algunos detalles de personajes que en el juego se te pasaban por alto y la verdad es que bastante contento recomendado totalmente porque creo que es una compra muy obligada para fans y para no tan fans continuamos voy a empezar a sacar de aquí cositas esto lo voy a dejar para el final y aquí está la siguiente la guía oficial de Metal Gear Solid 4 siempre había ido tras ella llevaba tiempo pues queriendo cazarla en su día no pude comprarla y es PG-Bug lo que yo os digo siempre de estas guías me parece o hace poco me comentaron de que PG-Bug pues se ha salido del mercado de las guías viendo cosas como que Assassin's Creed Syndicate ahora mismo la tiene me parece que es prima la guía de Assassin es prima cuando siempre eran PG-Bug pues no es de extrañar a ver si es cierto o no y a ver que tal pero ya os digo ahora mismo las guías de PG-Bug prácticamente todas las que podéis pillar pillarla porque siempre os lo digo cosas como esto hablando de de la historia pero no solo de la historia de lo que es el del 4 en general sino que ya el 4 es el final de la saga y aquí pues madre mía no sé te lo aclaran ya como todo te lo dejan todo más que mascado y luego pues los mapas nos van narrando como superar las distintas misiones o las partes jugables que sí hombre que hay partes jugables en Metal Gear Solid 4 no todos son diálogos coño y no sé es como que está súper bien está muy bien cuidada es muy bonita y me faltaba la guía del 4 y eso era imperdonable para alguien que le gusta tanto Metal Gear Solid como a mí ¿no? pues pasamos con lo siguiente y lo siguiente es otro regalito del amigo Sergio para el Sergio de Spapanoil directamente y es esto señores el libro de Caín el libro que venía pues me parece que este libro lo traía la coleccionista de Diablo 3 y pues bueno está totalmente en castellano sus páginas ahí están la vemos ahí como si fuera con sangre es una no sé es como un libro legendario como si tuvieras el puto Necronomicon esto es tan aunque no sé si lo veis pero está un poquito en relieve fijaos por detrás es como un libro esto arcaico de las leyendas y fijaos además está escrito como en un papel que parece como el tanto es de un mapa antiguo o un pergamino nunca mejor dicho muy chulo ya os digo totalmente en castellano y bueno pues nos habla de de todo lo que es la historia el lore de que llevaste el juego ya arrastrado y de otras muchas cosas que como os digo pues desconozco porque desconozco la saga diablo pero que espero al corregir esto pronto y empezar por lo menos cuando ya esté una vez una vez que esté en casa empezar por el 1 yo no tengo problemas en empezar por el 1 el 2 me comenta Sergio que la historia es brutal y bueno la jugabilidad de estos títulos más sus expansiones yo creo que hablan por sí solas a día de hoy todos ya os digo conocemos diablo aunque no le hayamos jugado pero sabes que es diablo de que va diablo diablo es un son RPGs pues con mecánica dungeon de mazmorras por así decirlo que tiran mucho pues del multijugador entre amigos compañeros no sé cuántos personajes te permitirán si son 4 5 6 varias clases pues hacer un monje un guerrero un mago juegos de estas cositas que que bueno pues no dejan de estar muy entretenidos porque vas matando bestias superando mazmorras cogiendo mejor equipamiento y yo creo que eso siempre va a más con las expansiones todas estas cositas llegando a cierto nivel y ya os digo lo poco que conozcáis de diablo pues conoceréis lo que os estoy diciendo yo y bueno para rematar la faena esta ha sido la siguiente compra que hice 25 euros creo que está bastante bien está super cuidada y esta es la edición coleccionista la Battle of the Shed de diablo 2 ahora os mostraré un poquito lo que tiene lo que contiene y bueno es otra otra joyita y yo hay cosas que que siempre colecciono de pc en su día tendré mi pc y bueno yo tengo juegos de pc comprados tengo The Witcher 2 en su día lo compré para pc Diablo lo tengo y ahora no ahora no me vienen a la cabeza algunos más pero bueno la DL del Scroll o sea todo lo compré Arena Morrowind todo el DL del Scroll que salió en la coleccionista y venían todos los juegos también y pues no sé chavales pero por ahí tienen que haber más cositas que no solo es esto y bueno estas cosas están los códigos pero aquí está el juego en sí la expansión set Lord of Death El Señor de la Destrucción viene en el CD la banda sonora de la expansión set aquí la tenemos que compone de cinco temas banda sonora de Diablo luego tenemos que es esto no sé si esto es el juego sí, sí esto es el juego vale esto es el juego y me parece que vale este es el juego y aquí tenemos este es el CD2 y aquí atrás viene el CD3 que os mostré antes pues es el CD1 son tres CDs y bueno también contiene pues un librillo hablándonos de la expansión del Señor de la Destrucción totalmente en castellano bueno pues estas cositas son las que se agradecen ¿no? porque te cuentan mucho del lore del juego de los personajes los ítems los estados las magias no sé muy chulo todo ¿no? muy Blizzard además lo tenéis por detrás bastante bastante chulo y luego pues viene la única guía oficial como aquí se le dice de Diablo 2 que viene pues con la edición esta coleccionista y está bastante chula para nada es escueta es bastante gorda de hecho igualmente en castellano fijaos blanco y negro pero bueno le da un toque así más como más curioso más serio y bueno luego lo vemos ahí en colores ya esa parte como artística ¿no? que suelen meter todas las guías y la verdad es que es muy chulo muy chulo la edición muy contento y ya os digo pues habrán que abrazar este mundillo con cariño siempre porque esto ya os digo es un poco de droga así que habrá que hacerlo bien intentar no quedarnos enganchados porque yo sé que a mí esto me va a gustar a mí me va a gustar porque no sé y bueno vamos a pasar con Ni no Kuni os muestro un poquito el contenido que trae vale le quitamos pues esta funda ahí estamos y se nos quedaría esta caja preciosa es preciosa en todo en todos los aspectos bastante bastante bonita aquí tenéis Ni no Kuni que significa otro mundo ¿no? ahí atrás lo tenéis y lo abrimos y esta edición está bastante chula es muy guapa ¿vale? esto además me atrevería a decir que es incluso bueno me atrevería a decir no es más bonita que la de Playstation 3 que era como si recordáis era un Happy Meal venía ahí todo metido con el muñequito de del candelabra aquí Piping no me acuerdo cómo se llamaba ese muñequito ya hace tiempo que me lo pasé ya no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno trae una tarjeta que esto no sé qué es plástico duro pero está todo en japonés no tengo ni idea y luego la presentación sería esta ¿vale? ahí tenéis el Bademekun del mago lo tengo precintado porque ya tengo el Bademekun de la edición de Playstation 3 y este se va a quedar precintado ahí tiene un espejo y si te miras en él y te ves del revés es que eres un mago ¿vale? siempre te vas a ver del revés te miras y te ves del revés a veces es la cosita simpática que tiene pues el librito en sí ¿no? este librito está en inglés bueno no sé si está en japonés pero el de la otra edición venía en inglés que es una putada porque en el juego viene en castellano pero ya os digo en el juego tenéis el mismo libro en castellano puedes leerlo y demás y esto pues guardarlo porque es bastante bonito no recuerdo si el tamaño varía con el otro o si son lo mismo creo que son iguales y bueno aquí tenemos lo que es el juego de DS ¿vale? portada diferente bordes de la caja en negros son juegos japoneses son así luego aquí tenemos una serie de personas que si mal no me equivoco son los dobladores de los personajes en sí del juego los que le ponen las voces en Japón ahí podéis verlo mejor y muy chulos tíos muy chulos mirad es una presentación muy bonita ya sabéis que pues en DS aquí Nintendo prácticamente ni en DS ni en Wii ni en nada ni en Wii U apenas muchas veces trae instrucciones ¿vale? mientras que los juegos japoneses te meten tu manual de instrucciones de toda la vida sí no entiendes un carajo porque están japoneses pero te das cuenta de cómo cuidan el producto allí y de lo bien que lo hacen ¿no? no como aquí últimamente que nos estamos llevando sopas con ondas una simple caja vacía no escueta muy solitaria con ganas de llorar cuando vimos los juegos muchas veces y es una verdadera pena porque esto es esto es era un arte del videojuego y se ha perdido de verdad era un arte además es algo mítico ¿no? eso de llevarte tus instrucciones leerlas en el bus cuando entran yo recuerdo de pequeño me la llevaba al colegio sí me la llevaba al colegio mis instrucciones de Street Fighter 2 Turbo o mis instrucciones de Ilusion of Time o de Killer Edition o de 4 o 5 juegos que tenía por allí y era la vida ¿no? era como que te la leías una y otra vez porque es que no te cansabas incluso recuerdo cuando llevaba las instrucciones de los FIFA FIFA 97 98 bueno luego tenemos aquí algo para tu Nintendo ya ha desaparecido y aquí tenemos el Nintendo Wi-Fi conexión otro librito pero que ya esto es como explicándote un poco de que va el rollo del Wi-Fi y el juego ¿no? ahí tenéis los juegos pero lo estoy viendo bien y eso es todo bueno trae aquí una una tarjeta que según me he informado es como una tarjeta de agradecimiento o algo por comprar el juego y bueno agradecido yo ¿no? porque estas cositas pues por lo menos las vendan Amazon y podamos comprarla ¿no? 28 euros costó creo que no es cara si quieres tener esta edición coleccionista además es muy bonita y muy recomendable vaya y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que a mí me encantan hacer estas cositas compartir con vosotros pues esta afición yo creo que es lo mejor que hay que veáis pues algunas cosas que a lo mejor desconocíais como esta edición de Hiro Kuni o no sé el libro de Metal Gear cosas porque supongo que lo demás lo conocíais todo pero son muchas veces completas que hay que compartirla con los demás y que opinar o darle decirle oye que esto está tanto en Amazon que si lo quieres y demás si te gusta lo que ves pues que está ahí que se puede comprar y nada chavales mandaros un fuerte abrizo un besito un saludito y todas esas cositas venga nos veremos muy prontito y en el pasado y en el pasado y en el pasado que te gustó y en el pasado todo eso todo eso lo que ves